Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, estamos en Calle Roca, al 700 aproximadamente. No estamos identificando ningún domicilio en particular. Vemos que aquí está la camineta del gabinete de criminalística. Además vemos presencia policial en la zona. Esto tiene que ver porque hace unos minutos ocurrió aquí un hecho delictivo. Se habrían llevado una suma importante de dinero en dólares. Por lo que ha trascendido de fuentes confiables. Y está trabajando la policía de Río Negro. Lamentablemente este es un episodio que ocurrió, repito, hace algunos minutos nomás. Aquí en la capital provincial. Y en las últimas horas también se conoció por vía de la extorsión a través de comunicaciones telefónicas. Que por lo menos en dos domicilios habrían logrado los delincuentes obtener resultados favorables. Donde se habrían llevado sumas de dinero. Como así también joyas y otros elementos. En situaciones muy diferentes a esta que está ocurriendo en este momento. Donde aquí se habrían llevado una suma de dinero muy muy importante en dólares. En una especie de entradera, por definirlo de alguna manera. Y esto ocurrió en este instante. Cuando comienza a caer la tarde aquí en la capital provincial. Los otros hechos fueron en las últimas horas, en la madrugada de hoy. Bajo la extorsión de secuestros, tipos de esas características. Haciéndole ese cuento, ese relato a personas mayores. Las mismas asustadas habrían accedido a entregar, repito, dinero, joyas. Y también ocurrió aquí en la ciudad de Vierna. Esto pasó en estas últimas 24 horas. Lamentablemente, hemos tenido que apreciar e informar de esta situación. ¿Por qué este video? Fundamentalmente para generar conciencia. Si usted tiene algún tipo de llamado, alguna característica. Por más que le digan o que tiene un premio. O que hay una situación irregular con algún familiar suyo. Antes de tomar cualquier decisión, llame a un familiar. Llame a la policía. Pero no acceda a lo que le estén pidiendo de manera inmediata. Porque, repito, estos vándalos, estos delincuentes que extorsionan vía telefónica. Están operando fuertemente aquí en la capital provincial en las últimas horas. En este caso puntual, el que estoy referenciando en este momento. Donde están estas imágenes, es totalmente distinto. Aquí ingresaron a un domicilio cercano a este lugar. Y se llevaron una suma de dinero. En dólares, muy pero muy importante. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones.